Bajo llave y sin acceso, es como amanecieron las instalaciones de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador este lunes, a raíz de una manifestación por parte del sindicato CITCOR, quienes exigen a las autoridades el cumplimiento del contrato colectivo. Además, señalaron que han habido traslados arbitrarios por denunciar la contratación de familiares y afines a partidos políticos. Hemos tomado la decisión de hacer una reducción de labores. Este día, pues, las instalaciones de la Corte de Cuentas en la sede central en San Salvador está completamente cerrado. Nuestras demandas tienen que ver con los incumplimientos de nuestro contrato colectivo de trabajo por parte de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas. Nosotros esto lo venimos denunciando desde el año 2020, que entró en vigencia nuestro contrato colectivo de trabajo. Entre otras cosas, y para ser puntuales en qué es lo que estamos demandando es, en primer lugar, que se cumpla todas y cada una de las cláusulas de nuestro contrato colectivo de trabajo. En segundo lugar, pues, el cese a los traslados arbitrarios que los magistrados comenzaron a realizar desde el año 2020. La Corte de Cuentas no tardó en pronunciarse ante el cese de labores vía Twitter, señalando que la institución es afectada por dicho cierre, el cual consideran injustificado y realizado por personas con intereses desconocidos, a lo cual CITCOR dio una respuesta. No son intereses desconocidos. La razón por la que estamos aquí es porque queremos que ellos cumplan la normativa. ¿Cómo es posible que se esté sancionando otras instituciones por parte de la Corte? Porque no le dan cumplimiento a la normativa si ellos mismos no le están dando cumplimiento al contrato colectivo. Ellos tendrían que sancionarse también automáticamente porque no le dan cumplimiento a la normativa que por ley tienen que darle cumplimiento, ¿verdad? Y el desprestigio no se lo damos nosotros a la Corte con estas acciones, al contrario, queremos reivindicar los derechos de los trabajadores. El desprestigio lo dan ellos con esa no apertura que tienen para poder dialogar con los trabajadores y que no están haciendo un buen uso de los fondos asignados a la Corte. Por otra parte, miembros del sindicato CITCOR han manifestado que en reiteradas ocasiones han buscado mantener una mesa de diálogo con los magistrados. Sin embargo, estos no han tenido una respuesta favorable. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Medina, TVM, El Salvador.